...Galácticos, quienes son los primeros en entrar a la caña José Francisco Lucho Torrealba. Lucho, por cierto, hoy está cumpliendo 18 años de fundado, haciendo vida en cada una de las categorías de los torneos, de los torneos de fútbol en nuestro municipio. Continuamos y recibimos con un fuerte aplauso al equipo de SuperDepor. Bienvenidos a la escuela de fútbol menor SuperDepor, el sector La Florida, que hace vida en el sector La Florida. Continuamos y recibimos ahora con un fuerte aplauso luego de Galácticos y SuperDepor a el equipo de Golfo Triste. Aplausos, aplausos para los niños, que son los que van a darle vida a este torneo, en la primera Copa Agropecuaria Nueva Era. Recibimos ahora con otro fuerte aplauso a una institución del fútbol en zaraza como lo es, el equipo de Panteras. Una casa del fútbol en zaraza como lo es, Panteras, de la organización Lomas. Presente acá y observando, presente ya y observando el presidente agropecuario de Nueva Era, el doctor Daniel Nácer, presente acá. Estamos en vivo a través de Z105.5 FM y Río 92.1 FM, la emisora del alcaldía del municipio, Pedro Zaraza. Llamamos ahora que ingresen a la cancha José Francisco Lucho Torrialba a el equipo del Médano, Médano Fútbol Club. Aplausos para los niños del Médano, que también dicen presente. En esta primera copa agropecuaria de Nueva Era. Agradeciéndole a los medios de comunicación presentes, a Visión Zaraza, a Z105.5 FM, como emisora matriz, también está allí, transmitiendo Río 92.1 FM. Llamamos a continuación también al sexto equipo que ahora viene en este torneo, como lo es el equipo de Tigres. Tigres. Bienvenidos. Bienvenida. La cancha José Francisco Lucho Torrialba. Gracias a un gran esfuerzo del gobernador José Vázquez, al alcaldía del municipio, Pedro Zaraza, y por supuesto al doctor Daniel Nácer y agropecuaria Nueva Era. Vean cómo está pintada, como queríamos muchos deportistas de hace mucho tiempo, verla así pintada, como tiene que estar. Llamamos a continuación, en esta primera copa agropecuaria Nueva Era, al séptimo equipo, como lo es, Chingoreto. Chingoreto. Deportivo Chingoreto. Bienvenidos, profesor Alexi Miray y todo el equipo deportivo Chingoreto. Dijeron, no me puedo perder este torneo. En vivo, transmitiendo para edición Zaraza, Z105.5 FM y Río 92.1 FM, con presencia de las autoridades del municipio, presidente Linderza, alcalde del municipio, Pedro Zaraza, primera dama del municipio, doctor Daniel Nacer y todo su equipo de trabajo. Recibimos a continuación, en la cancha de San Francisco, Lucho Torrialba, al octavo equipo, como lo es, Los Guásimos. Fuerte el aplauso para Los Guásimos. Bienvenidos, Los Guásimos. Una escuela que ha venido en los últimos años creciendo. Bienvenido, Luis Puchete, todo el equipo de Los Guásimos. Noveno equipo, le damos la bienvenida, con otro fuerte aplauso, que no se apaguen los ánimos, al equipo Star Sport, las estrellas deportivas, las estrellas deportivas, también, presente acá a los pequeños, Star Sport. Al décimo equipo, presente en esta primera copa agropecuaria Nueva Era, a LC Nueva Era. Bienvenidos, LC Nueva Era. Una alianza entre el equipo de LC y agropecuaria Nueva Era. Bienvenidos. Entonces tenemos acá, Galáctico, Super Deport, Golfo Triste, Panteras, Médano, Tigres, Chingoreto, Guásimos, Star Sport, y LC Nueva Era. Bienvenidos también al cuerpo arbitral, para que ingresen a la cancha José Francisco Lucho Torrialba. El cuerpo arbitral. Y para los que acaban de llegar, estamos en esta reinauguración, vamos a decirlo así, de la cancha José Francisco Lucho Torrialba, que es una cancha pintada, en óptimas condiciones, gracias al gran esfuerzo de los propicarios de la verdadera el doctor Daniel Láser, el gobernador del Estado Cuánico José Vázquez, y el alcalde de la Luz y el Progreso, Carlos Enrique Castillo, que vino a través de la edición Sarasa, Z105.5 FM, y Río 92.1 FM, la emisora de la alcantía del municipio Pedro Sarasa.